Bueno, la verdad que yo creo que ha quedado claro en la comunicación que tenemos un papel bastante amplio, que es verdad que el que más conocido es y el que más se nos reconoce es el de la educación, que no es para nada fácil aumentar el conocimiento del paciente y sobre todo que incorporen en su vida diaria las recomendaciones a nivel farmacológico y no, quizás sea lo más complicado. Pero obviamente hay que tener una buena relación con el resto de profesionales, una comunicación estrecha, porque nosotros, sobre todo en el tema de la insuficiencia cardíaca, lo que está demostrado es que lo que realmente es eficaz es la atención multidisciplinar. Entonces nosotros somos un granito más en esa gran montaña de arena para atenderlos. Entonces yo pienso que la comunicación entre pacientes, sea cardiólogo, sea con el paciente, sea con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Yo he querido también transmitir la idea de que la atención del paciente no solamente se centra en el ámbito hospitalario, sea atención primaria o sea atención hospitalaria, sino que existen otros recursos y otros aspectos importantes de la sociedad, como las asociaciones de pacientes, donde hay que apoyarse, hay que contar con ellos, hay que potenciarlos y realmente llevar la insuficiencia cardíaca a la práctica y a la realidad, que es lo que realmente a ellos les interesa. Bueno, a ver, hay enfermeros especialistas en insuficiencia cardíaca, aunque la especialidad como tal no está reconocida, todo es a base de currículum particular, nunca mejor dicho. Es verdad que la experiencia también es un grado y supongo que tendríamos que definir un perfil, un perfil en el cual seas capaz de llegar al paciente, motivar el cambio y mantenerlo en el tiempo. Es difícil, es difícil. Falta mucha formación, faltan recursos, porque yo creo que lo más importante que son las ganas y la motivación existen, pero eso si no te apoyan de alguna manera al final acaba en el cansancio, en que las personas dejan proyectos ambiciosos y además prometedores y efectivos en el desarraigo. Yo pienso que hay que de alguna manera recoger ese potencial humano que existe, porque tanto a nivel profesional de enfermería como a nivel de medicina hay gente muy potente, con un alto compromiso moral y ético más que profesional y ese es un potencial que no se puede desperdiciar. Pero hay que darle algún tipo de apoyo, obviamente. Pues ya depende de cada centro cómo lo tenga organizado. En mi caso, yo tengo un margen bastante amplio, porque podemos decidir desde aumentar la medicación, siempre con un soporte médico, obviamente, porque a nivel legal es necesario, podemos extraer analíticas, se pueden hacer recomendaciones varias, yo qué sé, es amplio, es amplio. Con los fármacos eso es algo que se está intentando ahora mismo dar un poco más de soporte, porque si bien está recogido en la legislación, que la enfermera está capacitada para ello, hay que demostrar que realmente podemos hacerlo y sobre todo en el tema de la insuficiencia cardíaca. Y entonces en este amplio es necesario un protocolo que de alguna manera nos guíe o nos cubra a nivel legal para que la enfermera pueda manejar este tipo de medicamentos y realizar cambios en la prescripción que ha hecho el facultativo realmente, con total garantía de que se va a llevar a cabo. Y el plus que da la enfermería en este aspecto es que al tener consultas más a demanda, al tener una relación más estrecha con el paciente, con la familia, de alguna manera garantizas que esa adhesión se va manteniendo en el tiempo y que no dejan atrás medicaciones, pues por hastío, pues porque piensan que son muchas medicaciones, porque no entienden por qué se la están tomando, si ellos están bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo en mi caso tengo que decir que estoy súper agradecida porque tengo un equipo que me rodea que, bueno, es excepcional. Yo creo que nunca nadie ha creído en la enfermería como han creído ellos y me han hecho quererlo al menos a mí. Entonces siempre han apostado muchísimo por la enfermera y yo no puedo más que agradecer esa confianza que yo creo que es lo que nos ha llevado a hacer en un hospital tan pequeño como es donde yo vengo cosas bastante importantes a la vista esta. Sí, sí, sí. Es una exigencia importante y sobre todo es una exigencia que, como ha dicho alguna compañera, es de tu tiempo libre, de tiempo que tú le restas a tus cosas personales, porque en el día a día, en el tiempo asistencial es prácticamente imposible, porque desgraciadamente la presión asistencial es importante, no nos dan espacio para eso y todo va a coste personal y por eso de ahí el decirte que es importante que nos den recursos, que la motivación, el interés, el potencial humano existe, pero claro, hay que ayudar a que eso salga de alguna manera, a coste personal a veces pues es difícil. Hombre, obviamente, de alguna manera te exigen que estés formado, que estés al día, que estés actualizado, pero no te dan los medios para que eso sea así. Volvemos a lo mismo. Todo es a costa pues a nivel personal, elegir en este momento que es lo que pesa más y seguir saliendo como hacemos todos.